En representación de más de 800.000 beneficiarios de DACA, jóvenes como Diana Pliego levantaron sus voces frente a la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, buscando que los jueces y la sociedad conozcan de cerca el impacto que tiene este beneficio en sus vidas y que el fallo de noviembre sea en favor de la continuidad de DACA. DACA fue el que llegó justo a tiempo y permitió que a mí y a mis hermanos, que también son recipientes de DACA, que todos trabajáramos juntos para poder mantener nuestra casa. El Congreso y el presidente se han enfrentado en varias oportunidades por el tema de DACA y no han llegado a ningún acuerdo. Tres cortes federales han fallado a favor de la permanencia de este amparo y ahora la decisión está en la Corte Suprema. Vamos a mostrar gran corazón. DACA es un tema muy, muy difícil para mí. Eliseo Magos recuerda cuando en diciembre del 2017 el presidente Donald Trump puso fin a la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA. Estaba enfrente de la Casa Blanca. ¿Qué no sentí? Fue una angustia, un coraje, tristeza. Desde ese momento miles de soñadores y sus familias se han tomado las calles con más frecuencia reclamando lo que ellos consideran un derecho. Y realmente nosotros queremos que o continúe o que de una buena vez se dé un estatus legal a nuestros jóvenes que han venido para pelear por sus sueños. Tras el riesgo que ha representado dejar de ser amparados por DACA, los soñadores piden que el Congreso legisle en favor de un estatus permanente que les permita convertirse en ciudadanos de Estados Unidos y de esta manera ningún gobierno ponga en riesgo su permanencia en el país. Yasmín López, Voz de América, Washington. ¡Gracias!